yendo no se ponga así yendo cuidado viendo a viendo todo de todo lo que es mío como está yendo a la gente como bache efe y esto que le miramos que tenemos a futuro está más grande que la gente un momento le dije no comparece las dos porque las dos y ahorita todos llevan la misma cantidad de bolsas es cierto que la comandamos aquí cuántas cosas de aquí cuántas cosas hay aquí 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y viejo chile si sabe contar y envió a chile si se hace usted que anda ayudando a ser viajes a meter qué producto a la bolsa eso viene chile si se hacen y continuemos acá y miren que chivas están estas son las mejores pero la verdad es que se mira bien y allá como vamos aquí papi ya más avanzado llevan lo mismo papi no diferente a la bolsa con más delgadita y está un poquito más pero no trajo suficientes bolsas o 25 trajo a las de la barra ay dios lástima que muy poquita no porque si hubiera sido casi todas así hubiera quedado bien bonitas se mira como que fueran choricitos para mí por acá y no oyendo como estamos por acá es cierto así como en un cerrar de ojos no vamos adelante a cuando llegan ustedes pues la pero si va chivo cantidad no calidad pero si no sé qué se encargando de qué se encargando se ahorita se puede explotar se puede reventar más bien así me llegan amarrando la chona y ahí le voy a dar la niña y vaya ustedes van a hacer el de doble bolsa van sí pero está bien porque todo lleva lo mismo sí es cierto lo bueno de ser chiquito uno sí pero si se ve bastante el avance ya mira porque ven que al principio no se miraba porque uno no tenía práctica pero ya que agarró la práctica sabe dónde van los productos rápido me llega así se hace dicho vamos bien vamos bien y por este lado tenemos al otro equipo como vamos aquí chiquirines cuántas cosas llevan ahorita la van bien avanzado yo creo que estas bolsas son diferentes porque son largas ajá exacto y a mí me gustan más estas estas larguitas quedan mucho mejor más repetidas sí es cierto y la bolsa es más gruesa no es tan sencilla más sencilla que la otra ajá es cierto pero es lo bueno sí 80 son 60 y el nombre sí cómo vamos ahorita que agarramos prácticas 15 sí exacto y lo bueno es que ahorita todo el mundo está concentrado en lo que está haciendo y todos y ya chicos así vamos bien vamos bien vamos bien hola don johnny hola qué tal porque me quitó la cama porque es que me siento raro de este lado porque hola porque digamos que ahora anda grabando y yo le entreviste a usted es normal y es normal pero yo me siento incómodo porque no es que me da pena y me pongo nervioso no es que yo no estoy para este lado yo soy yo no soy para ese lado soy para este lado para estar atrás a dónde sí hola ahora que si no 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 se ahorita yo le pregunto cama como pero normal pues ya normal normal no normal normal haga cuenta como que el otro lado la mano la agua y haga cuenta como corte lo estoy entrevistando vaya camarón digamos que ahorita que yo lo se entre entrevistando center cama como un entrist en camaronel cómo mira usted que va ahorita lo das canasta yo acabe de irnos por una emergencia al canal de que van de escape ah el canal de sabor 4k el sabor 4k juniors y los bichos 4k lo acaban de hackear todo entonces estaba viendo eso entonces me fui como por una hora y cuando vengo veo todo eso avanzado pero no es que piense que mayor lo que le vengo diciendo ellos desde el principio cuando uno se en el principio uno no siente que la bunda porque no ha agarrado práctica pero ahorita que ya se agarró práctica ya se sabe dónde se puede acomodar cada producto ya es más fácil porque la otra vez sobraron productos mire a quien debo de felicitar es a la joana porque ella para mí imagínese que ahorita ella está hablando y está diciendo tal producto y cada quien lo va a colocar en su guacal y luego los guacal los llevan y luego lo que están ahí para que están en la casa voy a reclamar mi derecho de autor si fuera de los guacales porque en la casa misma ah cierto peligroso botan un producto algo lo mejor que vayan a tres guacales es un chico guacales adentro y los llevan así en la casa no hay que hacer bien 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 pero como pasó eso no hay un canal yo diría que gente profesional hacke profesionales ya empresa grandísima si porque en realidad no apareció ninguna notificación ni nada simplemente le cambiaron el nombre y los videos ya no están se borraron todo o sea que ahorita no existimos no ahorita no existimos no existimos y donde se van a subir estos videos eso es lo malo pero como fue posible todo eso y los videos que se grabaron durante tantos años por 6 años se fue a la basura y los suscriptores un millón de suscriptores en el 4k se fue a la basura también todo todo ahorita no existimos no hay ningún rastro de nosotros y no puede cambiar no nos tiene abierto usted pues cama los canales este no y como se dio cuenta a la hora que estábamos grabando a la hora que estábamos hablando aquí ajá y entonces este tuyo cuenta que el cocinando ya no tenía el nombre de cocinando y no que tenía otro nombre ah y entonces por eso me tuvo que ir yo y luego estuvo así como monitoreando todo a ver que pasaba no solo vi y este y que sintió cama que sintió al ver todo eso ah pues en realidad yo pienso que es normal o sea porque porque imagínese que tanto trabajo de tantos años cama que se vaya así en segundos es que vaya mire o si no es primera persona que le pasa verdad sí ajá también había pasado con la con una cuenta de de facebook que la habían hackeado hace como dos tres meses ajá entonces uno se comunica con ellos y ellos hacen el proceso y investigan y regresan las cosas a lo normal así que espero o sea hay posibilidades de que si la puedes recuperar sí no es nada ya o sea un día dos días va a pasar así el canal dice que está cerrado no existen ahorita los canales y ojalá que sí porque una vez y recuerdo que le pasó una vez al fredo también que al fredo también lo mismo le pasó y el espacio ya no porque no tenía ni acceso siquiera a pagar ajá y yo sí tengo acceso todavía a la cuenta ah entonces eso es la ventaja ah por lo menos por lo menos por lo menos yo sí tengo acceso a la cuenta entonces ya ya que me comuniqué con ellos ya les dije lo que estaba pasando me mandaron una forma para 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 que yo lo reportara ya me reporté así que ya depende más de ellos oh así que ahora solo toca esperar pero qué feo qué feo eso y qué feo se siente imagínese que nuestra fuente de trabajo camas y no regresa ajá porque o sea no solamente vaya nosotros digamos que nosotros usted sabe que que le tenemos tanto cariño al canal que hasta nosotros podemos seguir así o sea iniciar otra vez de nuevo pero imagínese que casi la mayoría del bañil es camas que trabajan aquí este todo eso o sea que es que sí pasan muchas cosas por la cabeza un día doloroso ajá pero primero Dios que todo esté normal y que ya sí ojalá que sí primero Dios que sí un par de días a partir de ahora ya todo esté la normalidad y que cuando nos vayamos a entregar esta ayuda pues ya todo esté normal si es cierto que los videos los puedan ver la gente en el canal normal y hasta ahorita no le he escrito así como suscriptores diciéndole que qué pasa o mire el grupo donde estamos del grupo de ah el grupo de de los miren miren el montón de gente eso es lo bueno fíjese que si uno está distraído o haciendo otra cosa ellos están miren toda la gente ahí escribiendo que qué ha pasado bueno y ahora si entramos al grupo había como 300 mensajes hace rato miren todo aquí escribiendo mandando capturas de lo que está pasando del hackeo de todo preocupado todo un tiempo real y este este es un teléfono y otro teléfono que tengo también lo mismo y un montón de gente también así escribiendo lo mismo qué feo entonces qué vamos a hacer y así está la cosa y si no pues empezamos de cero y si ni más si no pasan si no viene regreso esa cuenta empezamos de cero sí así como no no o sea ahora tenemos tiktok ajá no pero o sea lo bueno acá más que por ejemplo va son seis años pero acuérdese que también hay gente que estuvo desde los inicios entonces hay gente que todavía no se ha ido todavía permanece ahí y todavía va a decir yo permanecía esos seis años yo voy a seguir siempre apoyándolos y así podemos llegar otra vez a la meta sí obviamente no vamos a recuperar de la noche a la mañana ajá